En el caso particular de Antecapital, producto de lo que está sucediendo con la paritaria del Estado de la Ciudad y con la situación ya conocida por todos en el Estado Nacional, nosotros sí convocamos a paro el día viernes de la semana pasada en el marco de la unidad de las 5 centrales, de las 3 CGT y de las 2 CTA, en un plenario que se realizó en Foetra, más de 700 delegados de todo el país votaron que mañana sea paro, fundamentalmente por lo que decía, porque todavía tenemos un montón de compañeros y compañeras que están esperando que se les reintegre su puesto de trabajo, que se les permita volver a tener un puesto de trabajo y un salario, y en el caso de la ciudad, porque se cerró un acuerdo que nosotros no compartimos, básicamente porque durante casi todo el año el aumento va a ser del 14% y recién en diciembre se hará efectivo la otra cuota del 17%. A la vez también yo quiero coincidir con el compañero Plaini, en lo que él plantea de por lo menos tener un marco jurídico para frenar los despidos, estamos convencidos de que diputados y senadores se van a poner de acuerdo con respecto a la fecha que tiene que tener de vigencia esa ley, y a nosotros en lo particular nos importa porque también tenemos la satisfacción de contar con la firma del diputado en un proyecto que impulsó el compañero Edgardo de Petri y que tiene el apoyo del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, del Bloque Justicialista, de todos los diputados sindicales, de la compañera Miriam Bregman y de la compañera Victoria Donda, que es una particularidad del empleo público, porque en el empleo público lo que nosotros estamos planteando es que se reincorporen a todos los compañeros que tenían trabajo efectivo al 31 de diciembre del 2015. Claro, lo hacen más retroactivo. Sí, y que a la vez también se plantee un pase a planta permanente masivo, porque eso no existe. De todas las modalidades. El proyecto es breve, pero es extenso en las modalidades. Pero esto es importante destacarlo porque desde el año 94 no se realiza un pase a planta masivo. Eso incorporaría tanto a los que entraron con el gobierno de Carlos Menem, a los que entraron con el gobierno de Fernando de la Rúa, a los que entraron con la gestión de Dualde, a los que entraron con la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández Kirchner. Y fundamentalmente, que para nosotros es el objetivo del gobierno de Mauricio Macri, galvanizaría políticas públicas, no solamente defendería nuestro puesto de trabajo, sino que sostendría políticas públicas que están destinadas a los sectores más humildes de nuestra población. Y la estabilidad para el empleado de la administración pública, más allá de cualquier gobierno, de cualquier ideología que tenga, de cualquier signo político, digamos. Eso es un poco también la idea, dentro de lo que es el sector público. Yo en realidad considero que las pymes, o por lo menos los contactos que nosotros hemos tenido con los pequeños y medianos empresarios, son bien distintos de lo que caracteriza Espósito. Básicamente porque el resurgimiento de las pymes tuvo que ver con el consumo interno, con el consumo popular y no con vender al exterior. Acá hay un grupo de empresarios que siempre vendió al exterior y que son los amigos del gobierno, los amigos de Mauricio Macri, que son los que se favorecieron. Con la denominada unificación del dólar, que en realidad las cuevas siguen existiendo, en la city se siguen vendiendo dólares de manera ilegal, y son los que tienen la capacidad de exportar. Entonces, a mí me preocupa fundamentalmente porque Espósito es de Lanús y Grindetti da un mal mensaje a los comerciantes, a los empresarios del distrito que tiene que gobernar, porque tiene cuentas offshore. Entonces, ¿qué inversión productiva va a ser en el municipio, en ese distrito, una persona que evadía impuestos siendo Ministro de Hacienda de Mauricio Macri? Entonces, yo creo que los argentinos tenemos que intentar sacarnos la telaraña de los ojos y darnos cuenta que en realidad el presidente, además de un hipócrita, es un cínico. Él en vez de preocuparse, tiene que ocuparse. Las cosas que están pasando en el país son responsabilidad de él, están en manos de él. El secretario de Comercio, que es supermercadista y que favorece la inflación descontrolada, que es Miguel Brown, lo puso él. No lo puso el pueblo argentino. No es que elegimos entre cuatro candidatos a secretario de Comercio. Él eligió empezar a gobernar con los grupos concentrados de la economía y seguir favoreciendo a un empresariado que se cansó de hacerse rico en este país. Una cosita, Espósito. ¿Qué empresario reinvierte? ¿El que tiene más ganancia o el que tiene más demanda? Porque esta es una cosa para que la pensemos en conjunto. El que tiene más demanda, ¿quién contrata más personal? El que no puede satisfacer la demanda, el que tiene más ganancia, termina como Grindetti, fugando dólares para no pagar impuestos. Este es el problema que tenemos hoy en la sociedad. Esto hay que decirlo, porque acá no es que los empresarios no ganaron. Acá se fundieron las pymes en los 90, resurgieron a partir del 2003, pero hubo empresarios que ganaron siempre. Hay que tenerlo claro. El consumo interno es el motor de la economía, no los empresarios. Esto lo vivimos en los últimos 12 años. Tuvo reactivación económica. Pero el consumo interno es el motor de la economía. Entonces, seamos honestos y sepamos que si no hay quien consume, y para eso tiene que haber trabajadores con trabajo digno y con salario digno, no hay empresarios que puedan ser prósperos. Correcto. Pero te vuelvo a reiterar, el mercado interno tiene que ser alimentado por los recursos externos del trabajo genuino, del trabajo argentino. Y si es lo que estamos pidiendo con Pladini, que haya trabajo genuino. Pero para eso el Estado tiene que regular e intervenir en la economía. Si de repente la primera decisión macroeconómica es levantar las retenciones a la agroexportación, uno tiene derecho a dudar de que realmente se quiera favorecer a los sectores populares, a los trabajadores. De hecho, hay que ver en la televisión el fallido de Marcos Peña ayer cuando habla del tarifazo. Nosotros para mañana creemos que va a ser una jornada pacífica de las tantas que ha vivido el pueblo trabajador en nuestro país. Sí, eso esperamos. Sí, nos preocupa la aparición de Dualde, que no es una aparición azarosa. Y yo creo que la visión de Dualde con respecto a la sangre tiene que ver más con su paso por el Poder Ejecutivo. No hay que olvidarse que él se fue después de los asesinatos que aún están impunes en responsabilidad política de Costec y Santillán. Me parece penoso que lo enlode en esto al Papa. Y me parece que también hay que marcar bien que si mañana hay episodios de violencia van a tener que ver más con el gobierno nacional, con el partido de gobierno, que con los sectores que se van a expresar, que van a ser mayoritariamente sectores sindicales, pero también un vasto arco social que quiere poner freno a las políticas de ajuste. De hecho miraba, antes de venir para el canal, al vicejefe de gobierno, hablando con la periodista Donel... A Santilli. Sí, a Santilli. Casi parecía que lo de mañana es un acto para congraciarse con el gobierno. Cuando en realidad, claramente, haya paro o no haya paro, es un acto en el que los trabajadores, a través de las 5 centrales sindicales, han logrado unificar un documento que tiene un posicionamiento a favor del Poder Adquisitivo, el salario de los trabajadores y trabajadoras, a favor del empleo y a favor de la producción.